Hola gentecilla, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Continuamos con el gameplay de Silent Hill y lo habíamos dejado justo, habíamos terminado toda la parte del hospital y lo habíamos dejado ya en la ciudad, ya podemos recorrer las calles de Silent Hill, que es lo que yo quería, esta ambientación, esta niebla, este agubio, este no veo nada, pues vamos a seguir y lo primero es intentar aclararnos un poquito porque debe ser grande la zona y por lo menos buscar un punto de guardado, con calma, el mundo de las pesadillas comienza más allá de este muro, pues vamos, vale, lo de las puertas ya me lo estoy viendo, voy a intentar abrir un montón de puertas, no voy a abrir ninguna, lo voy a dejar por imposible, lo voy a dejar por imposible y al final la única que se podrá abrir, pasaré de ella. Bueno, vale, 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 por ahí no puedo bajar, vale, primer dato, hay una tienda ahí con un candado y necesito la llave, necesito la llave, ponte tú a buscar una llave, en una ciudad entera, pues muy bien, muy bien, voy a mirar por el suelo, a ver si es en plan, voy a tirar una llave al suelo, súper importante para que no la vea nadie, a la habitación, bueno, ya fue un poquito por ese lado, no hay nada, a ver en el coche, vale, pues madre del amor hermoso, mira, mira todo esto, que maravilla, sinceramente, que maravilla la sensación y la atmósfera no es una vez, tengo que... o sea, que pasada... o sea, que pasada... ni una llave, ni un phone, ni $%&& ni $%& bueno, por lo menos, mira, esta parte está cortada... y toda la zona de la derecha la tengo hecha... vale, esto es importante que la tierra, tiene que preparar con Nada, nada, bien, bien. Chachi, justo me apetecía un restaurante, chico. Qué bonito, qué bonito. Sí, señor, muy bien. Es todo muy bonito. Oh, dineros. Ah, una llave, digo una llave, ojalá. Eh, una moneda. Vale, pues una moneda. Vale, voy a ir a los Red Room. No, no puedo. En ningún momento, porque está rota. Bien, me he metido aquí simplemente para coger una moneda. Vale, bien. Pues ya está. Ahora, pues ya está. Vale. Vamos a abrir la puerta. Vale, toda esta zona, la parte de la derecha, la parte de atrás, allí... ponía General Store, no me señalaba ni si se podía abrir o si no, pero se escuchaba el ruido del candado, con lo cual supongo que en algún momento podré entrar. Y ahora solo tengo una moneda que no en ningún momento... Espérate. Que en ningún momento... eso. Voy a seguir investigando. Vale, espérate, espérate. Buah, escúchame... La... A ver. No. No. General Store. Vale, espérate, espérate. No te abras. Bien, bien. Vale, allí ponía General Store en el candado Y esta es la General Store Y esto aparte sale, bueno, lo recordaréis Del Xenegil 1 Qué maravilla Qué maravilla Revistas Café Coffee Estoy enganchadísima al Coffee Mirad qué cara del Dock a tengo Soy una sociópata Sí Igual es tu o no Vale Bueno Ahora me he bebido Buena No Pues he metido la moneda para que no pase nada Sí, solo es la máquina de café Coffee You can sleep Puedes dormir cuando estés muerto Qué simpática No puedo coger un... Esto No, no puedo coger una... A ver, esto No No lo pillo O sea, la moneda no era nada importante Vale, la máquina de bebidas está rota Podemos intentar ajustarlo de alguna manera Pero... 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 Trabajará... La máquina está trabajando desde el miércoles Interesante Si presionas los botones En el kitpad En un cierto secuencia 1, 3, 5, 6 O 1, 3, 5, 6 A ver 3 Muy bien La máquina de la llave Bien Vale Por eso aquello nos ponía El cartel de... De General Store Porque es donde tenemos que ir Para conseguir la... Las osodichas Ya, digamos Vale Este puzzle me ha molado Más allá Eh, no Por aquí Por aquí Ahora callejón a la izquierda Subo las escaleras Cruzo un andami montado por un... Ingeniero español No, aquí está Bueno Vale, ya No, aquí está Por tu verás Lig, uff, uff, lig, uff Vig, tú, lig, 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 lig Vale Solo quiero un sitio para grabar Pues venga, vamos Cerrala No puedo coger nada Está todo hecho en la ataca Interesante Ah Necesito una llave Vale Vale, pues es una. ¡Pues es una! Vamos a ver. No sé. No, bien. No, ni por mí. Bien. Ah, es una zona de apartamentitos. Así como de solterillo. Bien. Pues vamos a ver. A ver, ¿qué duele aquí? No hay nothing de nothing. Vale. Chachi. Vale. Joder, pues me vendría esto que te cagas. No puedo coger ni un cuchillo. Mira, chachi. Esto no se abre. Botella de ácido, chachi. Botella de ácido. Demoraré un sitio para grabar, pero dame una botella de ácido. ¿Por qué? Porque así me lo he hecho en la cara y me muero. Y termino. Vale, seguí investigando. Vale. Vale, botella de ácido. Vale. Está claro de que todo lo que hay fuera es simplemente para venir aquí. Vale. Vale, ahí hay una puerta. Por ahí. ¿Por qué hay una puerta ahí? Chachi. Lola. Lola. Un sitio para grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Y a hacer una pausa. Voy a meter por aquí Arriba no hay nada Subiendo piso Subiendo piso Vale, sí Vamos a subir el piso Bueno, vale, pues No puedo abrir la puerta Los botones Por casi Y otra vez para grabar El antiguo Landlords Tierra de... Bueno, si encierra... Vamos a ver El lugar está muy tranquilo Otra persona ha dejado Simplemente de separar titan... Ah, es bien Pues vale Y... Y... Combré nada que... Que... Y cosas... Y cosas varias Bueno, pues esto... Voy a anotarlo... Anotado Vale, pues ya está Pues no hay nada más Vale Hay hamburguesas Un comida de un chino Eh... Vale Vamos a ver Por aquí Vale, he cogido una llave Que quizás... No sé si es por aquí No Para asegurarme Voy a ver Que no sea para abrir esto Ah, pues sí No, cada vez más grande todo Cada vez más grande todo Pero hay que hacer algo Dios Pues... No puedo coger Pues ya está Bueno, pues Dios Está ahí arriba Pues por otro lado Cerrado 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 También Bien Claro Lol Pues ya está Fue muy bien Un póster de Dios ahí Bueno, el símbolo de ese Me parece gemido Pues... Pensemos... Seguir subiendo O seguir bajando No, bajando Dos El uno está ahí El puzle Y aún puedo seguir bajando Pues voy a bajar otra vez A ver, aquí Nada Nada, nada Ahora está abierta Ahora está abierta Bueno Está rotada ahí No puedo pasar Ahí tampoco Ahí tampoco Pues aquí Bueno Muy bien Un puzle Chachi Carne, ¿no? O algo así Vale Hay cuatro manillas He hecho algo Vale He estado dando vueltas Y mirar donde estaba El cartelito de mierda Oscuridad Vale, pues ya está Dependiendo de lo que diga el coso He girado las ruedecitas Y he conseguido de que De que circule el agua Punto Después Aquí viene el significado Del libro Lo único que se me ocurre Es que Sí que tenga un orden De pulsar los botones Aunque no se desactive la mano O sea Es decir Cuando pasamos El cursor por algo Pues por los que son válidos Debería de Por los que son válidos Debería de estar activo Debería de estar activo Y por los que no son válidos Desactivarse O sea Pues vamos a intentar A ver si Es dentro del De esto A ver si es así O sea Oscuridad Ahora me he dejado Pues tú verás Vale Un juego de llaves De un Del apartamento Vale Para no hacerme un lío Una tontería mía Eh Es frío Eh Voy a hacerlo Por orden O sea He venido Con el tercer Piso Y como Ah o sea Tengo dos llaves Una es del No se que Otra es de De un apartamento Vale pues Pues por lo cual Ah Una llave Del juego De llaves Funciona Lol Hay gente Hay gente Pero no la veo Platicos Vale hay que meter Dos cosas circulares Dos objetos Circulares Vale Ahí hay dos cosas circulares No puedo meter eso Pero no Los platos no valen Vale que sustos Me pegan tío Vale Atrancada No puedo abrirla No puedo abrirla Vale En la habitación Esta Hay unos objetos Para Para poner Concretamente Es la 303 Vale Concretamente Es la 303 Mierda Que no me acuerdo Por donde viene ¿Otra? No La 303 Vaya Vaya Parate 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 Muy bien Súper relajado Todo Vale No se como usar Este Este equipamiento Oh Pero hay un botón O sea No se como usarlo No se como usarlo Pero aquí hay algo Que debería de poder usar Aparece la mano Vale Aparece la mano Aparece la mano aquí O sea Igual Necesito leer Primero un texto Después de que la preparación Este completa No se que No se cuanto El A En En 1 Y después A2 Después del trabajo Vale Pues el A Vale El puzzle del fotógrafo Tío Una botella vacía Una botella Llena de agua Lol Va pues ya verás Ya verás Que risas Es muy pronto para usar esto Bueno Espérate Espérate También es verdad De que Yo no se si tengo que ya venir aquí O sea Me falta una Una Ah que lo tendría que haber hecho por orden Y la he cagado No no creo que Es muy raro Vamos Ese juego Esto fue Por tener un orden Vamos a ver Espérate Vale Esto no Un baño Pues muy bien Bueno Pues Vale Pero me falta la cinta Pues vale Tengo que parar a usar esto No tengo cinta Vale Pero la cinta A ver Hay carretes por aquí ¿No? O sea A mí no me jodas Hay que estaría un cato Hostia O algo Bueno No me voy a precipitar De que la haya cagado Ni nada Esto es lo de antes Vale Esto es lo de antes Vale Pues esperemos Que no la haya cagado Con el tema De 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 los productos químicos Porque Los espero Voy a hacer Una Una prueba De Se bajará El segundo piso A ver si En el juego de llaves Puedo abrir más sitios Y haya más cosas A ver A ver Bien Se puede seguir jugando LOL Que puto miedo Tío Coño Sol Sol No Vale, he encontrado una tapa Esto debe ser para el puzzle Y vamos a saber que fotos ha ido aquí, ¿oíste? ¡Joder! No se abre ¡Dios mío! ¡Madre de la mona hermosa! Vale, me queda por seguir explorando Me queda por seguir explorando el segundo piso Y aparte de hacer el puzzle Pero voy a grabar Y lo vamos a dejar por aquí Dios mío, Dios mío Esto va a dar para mucho Esto va a dar para mucho O sea, un nuevo piso de apartamento La que se afina La que se afina Pues eso Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente gameplay de Silent Hill A la mierda CREA En la jerda Estamos en el siguiente gameplay de Silent Hill Te Avengers �ado en el siguiente المata La que se afina La que se afina ¡Gracias!